Hola, soy Nani. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Llegó el evento. El evento de mayo. Esta vez vamos con la GT3, que todavía no habíamos tenido una carrera GT3 por aquí, aunque ya ha habido alguna. Estamos en Brand Hatch, ¿vale? El circuito este. A ver qué tal se nos da. Y GT3. No sé mucho qué explicar lo de GT3. La verdad que no controlo mucho, pero bueno. Yo creo que GT3 ahora es la categoría más conocida, como mínimo en Sim Racing, ya que en todos los juegos, en todos los simuladores se puede correr GT3. Gran Turismo, en la Soto Corsa, en Project Cars, en, bueno, en Creed también había algún que otro coche. En todos los juegos se puede correr con GT3. Y nada, son coches, bueno, como se ve, son super deportivos estos, preparados para correr. Están por unos, bueno, yo que sé, unos 500 caballos prácticamente, más o menos. Y bueno, no son los coches más rápidos. La Super GT sería más rápido que estos coches, los GT500. O incluso la DTM, bueno, la DTM anterior, digamos, sería más rápido. Pero bueno, es un equilibrio que está bastante bien. Como veis hay muchas marcas, Ferrari, Lamborghini, el Corvette, ese de ahí. Hay muchas marcas que tienen coches para GT3. La GT3 ahora también está corriendo en la Super GT, en la japonesa, en la categoría de GT300, digamos, porque son más o menos compatibles. Bueno, ahora también cambian la DTM este año, o sea que bueno, más o menos. Estos coches hay bastante variedad y son bastante divertidos. Y nada, estamos en la Soto Corsa, pero en el antiguo, ¿vale? La Soto Corsa del original. Pero en PlayStation 4, ¿vale? Que es un problema. Porque en PC sí que hay un montón de mods, de coches, circuitos, incluso de físicas y tal. Y en PlayStation 4, no, en PlayStation 4 se quedó el juego de inicio. Sí que tuvo una actualización al principio del juego, porque estaba un poquito falto el juego. Que no funcionaba muy bien. Y se ha actualizado, pero bueno, ya eso ya pasó la historia y sigue el juego igual. Ya no tiene nada más, nada extra, ni nada. Y bueno, eso no quita que sea bastante simulador, ¿vale? Bastante más simulador que no Gran Turismo o que cualquier otro juego. Entonces, bueno, la verdad es que me cuesta un poquito. Los Grupo A sí que los tengo por la mano, pero los GT3 estos aún se me escapan un poquillo. Por eso la dificultad no está muy alta. Y nada, poco más. Empezamos. Esto me iba a ser TORMASTER T150. Ya sabéis que tengo ahí en el canal unos cuantos vídeos de la modificación. Tiene la plaga aquí dentro con la botonera. Aquí el conector este para conectar el volante. Volantes reales. Bueno, en este caso una réplica de un volante Sparko, ¿vale? Por este momento TORS salen las conexiones para las levas. Las levas impresas en 3D. Y los botones, ¿vale? Y nada, se conecta aquí. Y aquí está el Queen Release, ¿vale? Que nada, es dar media vuelta y el volante ya queda fijo, ¿vale? Aquí está. Vale, ahora ya queda fijo y las levas son funcionales. Y aquí están los botones L2, R2, X y Redonda de mi Playstation, ¿vale? Y nada, vamos ya. Y nada, estamos en Brand Hatch. Bueno, el circuito me lo conozco porque no es muy largo, es bastante facilito. Justo aquí al principio tiene la bajada esa un poco delicada, pero bueno. Vamos a ver cómo lo hacemos. Como digo, la dificultad no está muy alta. La agresividad creo que solamente está un 50% para que tampoco me den muchos golpes si les molesto. Y nada, vamos tranquilos al principio. Creo que incluso tengo desactivado el desgaste de neumáticos. Creo que incluso está desactivado. O sea que voy al simulador, pero fácil. De acuerdo, nos pasemos, ¿vale? Ya veremos qué tal va. He puesto solamente 5 vueltas porque si no sería muy largo. A ver en estas 5 vueltas lo que hago. Los GT3, eso, están en todos los juegos. Son muy, bueno, son rápidos. Están entretenidos. Está la variante de GTE también, de los Endurance, que son los que corren en el WEC, en el campeonato del mundo de resistencia. Que bueno, son los mismos. Solamente, uy, casi me lo llevo puesto. Solamente que corren un poquito más, si no me equivoco, que no estos. Pero bueno, están bastante bien. Son las mismas marcas prácticamente, sí que hay alguna más. Como Ford, que creo solamente correr en la GTE, no correr en la GT3, pero bueno. Y me he puesto en Assetto Corsa y podría haber utilizado directamente Assetto Corsa Competiciones. Que como sabéis, también lo tengo. Y sería lo lógico porque Assetto Corsa... Uy, uy. Assetto Corsa Competiciones es justamente el campeonato del GT3. Y dices, ¿por qué no te has puesto a jugar con competiciones? Pues porque el juego en PlayStation 4 va fatal. Como mínimo en la PlayStation 4 normal, en la mía, ¿vale? Se cae de frame y eso es un desastre. Gráficamente se ve peor que este. Es un desastre, no se puede jugar. A ver esta curva que es complicada. A ver si consigo mantenerme por dentro. Bueno, ahí no está mal del todo, pero... Aquí viene una frenada de esta curva derecha. Aquí baja a primera quizá demasiado, pero bueno, nada, voy bien. Aquí intento abrirme un poquito a la derecha. Frenar fuerte. Aunque aquí hay un poquito de espacio para salirte por aquí, ¿vale? Uy, bueno. Tampoco tanto. Pero bueno, que es un trozo que no es hierba todavía. Aquí bajamos a segunda para hacerlo más despacio. Aquí viene una recta que yo creo que es prácticamente la recta más larga del circuito. Es un circuito pequeño como se ve. Se corre muy rápido, se hace la vuelta muy rápido. Aquí tiene una pequeña frenada. Que baja a tercera para intentar quedarme dentro. Cuarta y aquí frenazo. Y a tercera otra vez, esta curva de derecha, ¿vale? Que no recorto mucho, pero aquí se vuelve a repetir. Digamos, ahí como trae la misma curva de derecha. Que aquí sí que freno menos y me meto más por dentro, ¿vale? Por ese piano. Ya sabéis que no ha sido de fuerza, hay que tener un poco de cuidado con los pianos. Que algunos te estuve bien fácil. Pero no, estos dos que piso así están bien. Aquí... Aquí depende del coche. Incluso hay que meterse un de, ¿eh? Porque a veces se queda un poco muerto, aunque no. Por lo mal que estoy trazando, no está saliendo mal del todo. Voy quinto, Juan. Una carrera tranquila y cortita. Tampoco no es nada del otro mundo. Vamos a ver aquí que he trazado un poco mal. Que no me vaya afuera. Me mantengo aquí, intento no tocarle. De momento no ha habido tiempo de un choque, ¿no? ¿No me parece? No, basta que lo diga para que no me choque, pero... Ya sabéis que siempre acabo dando algún golpe a alguno, pero... Creo que voy más o menos limpio. Como digo, está la dificultad bastante fácil, porque si no esto sería... No sería capaz ni de seguir desde el ritmo, pero bueno, sí, más o menos. Puedo ir un poco más tranquilo, puedo ir hablando. Nada, como decía, el Ferrari este, la verdad es que me gusta bastante. Va bastante bien. Está prácticamente en todos los juegos. Si no, me cojo muchas veces el Lamborghini, también. Que también va bastante bien. Pero bueno, en esta categoría ya sabéis. Está el Nissan Skyline, bueno, el de R35. El Chevrolet Corvette. También están los Benley, ¿vale? Que no salen, pero están los Benley. Hay mucha variedad de coches, los Porsche. No me he puesto en la trazada ni un momento. No me he puesto en la trazada ni un momento, ¿eh? No me he puesto en la trazada ni un momento, ¿eh? Pues... Este es más permisivo. Pero ese primero tiene unos bollos ahí. Hay un medio largo, como se ha visto. Ya está, supongo que dara tiempo hacer algún vídeo más de GT3, ya sabéis que intento en los eventos de cada mes intercalar diferentes competiciones, pero como estamos al principio voy de momento poniendo una de cada, intentando coincidir con algún evento de la realidad Venga, última vuelta, a ver si doy una vuelta entera bien, sin guiarla, porque aquí cada vuelta ha salido con algo mal, y voy cuarto, que bueno, no está mal, para el ritmo que llevo tampoco, bueno, ahí ha empezado mal, para la primera parte que vamos mal ya, pero bueno, si, pero voy fuera, bueno, pues ya está, no ha habido una vuelta buena, como siempre digo, a modo de excusa, a modo de excusa, que siempre grabo vídeos, no entreno ni nada, que me ponga aquí en un momento, grabo el vídeo, si no, no sería, no podría hacer tanto contenido, pero bueno, soy muy malo, pero bueno, entiendo que si entrenas un poquito, un poquito mejor lo haría, pero pues, da igual, tampoco es para pasar el rato, y ya está, os explicaría más cosas, pero ya digo que la Super GT, no la controlo, hay, perdón, la GT3 no la controlo mucho, como mismo no tanto como la Super GT o como en otros campeonatos, pero bueno, alguna vez si que he visto alguna carrera, y por eso ya están, están chulas, hay, sobre todo porque hay muchos coches, mucha variedad, de marcas, está muy bien a muchos equipos, y nada, si tenéis oportunidad de jugar en PC, pues nada, darle a, a competición, y que ahí por lo menos, en PC si que, tirará bien, con mi ordenador, lógicamente, no va, pero, con un ordenador decente, y bueno, aquí está, final de carrera del evento, y nada, algo sencillito, nada, espero que os haya gustado el vídeo, el mes que viene a ver, a ver qué evento preparamos, nos vemos, nos vemos.